muy buenas a todos chicos y chicas y como que les traigo un nuevo vídeo para canalistas estamos aquí en pum para pobres este bueno es un juego que lo he traído tanto al canal lo ha explotado y el día de hoy vamos a jugar asedio zombies una modalidad de matar a zombies pero estamos acompañados de un superviviente llamado sí como siempre santicraft y bueno chicos estamos aquí en la partida vamos a decir dónde vamos a caer yo diría que podemos caer por acá salta salta efe salto de efe podemos ganar los zombies no nos van a detener caída en picado saco para caídas y caigo épico lo por aquí está cayendo mucha gente en esta ciudad hay que estar bien que estaba pero hay que estar atentos perros a un lugar muy cerrado que es que es un lugar muy cerrado bueno no tengo nada bueno para vendar Necesito un arma, no tengo arma Mira, si tienes un arma por ahí ¡Ah! ¡Un zombi! ¡Ah! ¡Ayúdame, güey! ¡Me mata! ¡Corre! A ver, voy para allá ¡Ah! Creo que ya no me persigue, ya no me persigue A ver, ya estoy aquí, estoy aquí ¡Ah! ¡Viene por allá! ¡Viene por acá! Creo que no pueden abrir puertas, espero que no puedan abrir puertas ¡Ah! ¡Pueden abrir puertas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Córre! ¡Zombi! ¡Ay! ¡Me siguen! ¡Un! ¡No! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡No! ¡Viene gente de por allá! ¡Viene gente y después yo no tengo nada! ¡Ah! ¡Corre! ¡Un zombi! ¡Corre! ¡Estoy rodeado! ¡Estoy rodeado! ¡Ayúdame! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Wey! ¡Son muchos! ¡Corre! ¡Vete conmigo! ¡Yo te protejo! ¡No! ¡Protégeme! ¡Protégeme! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Perro! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Estoy rodeado! ¡Estoy rodeado! ¡Aaah! ¡No! ¡Me muero! ¡Uh! ¡Qué lele! ¡Uh! ¡Qué lele! ¡Me está matando! ¡Está! ¡No! ¡Tengo una escopeta! ¡Uh! 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 ¡Tengo una escopeta! ¡Tengo una escopeta! ¡A ver! ¡No! ¡Toma! ¡Muera! ¡Ah! ¡Que te dejan loot! ¡Que dejan loot! ¡Que dejan loot! ¡Te dejan loot! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ya tengo arma! ¡Ya tengo arma! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Yo necesito probar! ¡Cortégeme! ¡Te me voy a curar! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Te corté! ¡Te corté! ¡Te corté! ¡Tú cuidado! ¡Que vienen! ¡¿Dónde? ¡Ah! ¡Uf! ¡Ostias! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Joder estoy solo en esto! ¡Ah! ¡No! ¡Tú me dejaste solo! ¡Ah! ¡No! ¡Si vi un zombie gigante! ¡Solo escape! ¡No! ¡Míralo! ¡Este! 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 ¡No! ¡Me franqueó! ¡Uf! ¡Me franqueó! ¡Rayos! ¡Eso que ella! Y bueno chicos estamos aquí en otra partidita Vamos a caer por acá Ya lo viste del lugar ¡Tierate! 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 Lo complicado es que somos dos contra... Lo complicado es que somos dos contra toda la gente de cuatro equipos Sí, cae donde te dije, ¿ok? No, ya caí aquí, vente conmigo perro No güey, ya yo caí aquí No, más bien porque caíste tan lejos Güey, ¿dónde tú marcaste? Ah, yo marqué aquí, estás conmigo Ay, sí X, D Ok Yo agarre un... Yo agarre un look en un look en ella Sube, 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 hay que subir, hay que mantenernos arriba para que no nos... No, no, tú sabes pues Venga al techo, venga al techo ¡Uy! También me tocó una motosierra No, 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 ahora tenemos dúo de motosierra Míralo ¡Aaah! 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 ¡Corre, corre! ¡Salta! ¡No, güey! ¡Hay mucho! ¡Corre, corre! ¡Hay mucho! ¡Sígueme! 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 ¡Entra en la casa! ¡Entra a esta casa! ¡Entra! ¡Entra a esta casa! ¡Sube, sube, sube! ¡No van a tapar, perro! ¡Sube, sube a la casa! ¡No puedo! ¡No puedo subir! ¡No me deja! ¿Cómo que no te deja? ¡Sí, ahí te... 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 ok ¡Ya entré, ya entré, ya entré! ¡Ah! Ven, 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 aquí estamos seguros, aquí estamos seguros ¡Ay! ¡Me atacan, me atacan, me atacan! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero, what the fuck! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muere! ¡Aaah! ¡Muere! ¡Muere! ¡Lul, lul! ¡Oh! ¡Era! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ale voy, dale! ¡La siguiente es mía! ¡Pendiente! ¡Tú eres el que tiene el arma! ¡Tienes que protegerme! ¡No, no vieron! ¡Me vieron! ¡Aah! ¡Aaah! ¡No! ¡Por qué te paras! ¡Es que no me había parado! ¡No me había parado! ¡Me vieron sin que me parara! ¡Wtf! Y, bueno sí, pues, estamos aquí en otra partida y ahorita se me había olvidado empezar a grabar Pero bueno, tal vez eso significa que la vamos a ganar, ¿verdad? Claro, entonces parta Entonces parta Vamos a buscar una mejor arma porque no tengo nada No tengo nada, digo Y creo que los zombies ya vienen Necesito un bukelele Para defender Ah, me había asustado Pipa, pipa, pipa Pipa, pide, lo había visto yo, no Ya viene zombie, viene zombie Ah, que viene zombie No tengo nada Muerto, 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 muerto Muerto, 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 muerto Lo mata todo Lo mata todito Pero viene uno gordo Me tengo que regenerar No Muero, muero, muero Salta, salta, salta Uf, uf, ya Estamos bien, estamos bien, aunque tengo pocas manos No, viene Balas, balas, balas de escopeta Cuidado Uf, uf Déjame esto Uf No tengo nada Que no tienes nada Gracias Gracias por darme una escopeta Que no tiene ¿Qué? Toma, aquí está la escopeta ¿Para qué? Ahí tienes una escopeta Mira, todo este tiempo No, yo tengo una escopeta Todo este tiempo, aquí había una pipa, mira Ay, pero, hay pocas balas Mira, vienen, vienen zombies No, no, no Viene uno grande, viene uno grande Perro, la fuerza Perro, ¿dónde te fuiste? Mateo un zombie grande Perro Me dejaste solo aquí con estos zombies ¿Cómo que solo, si yo estoy afuera, matando a todos los zombies? Yo soy el que está desprotegido Corre, 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 corre ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Fuero! No es buena idea que te metas la cara ¡Ay! ¡Ay! No es buena idea que te metas la cara ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me mato, me mato, me mato! ¡No! ¡Quiero un zombie, créate! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Muere! ¡Corre! ¡Infeliz! ¡Me mata! ¡Ay! ¡Muero, muero! ¡Pero corre! ¡Qué corriendo! ¡Vienen un pocasote! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay un carro, hay un carro, hay un carro! ¿Dónde? ¡Hay un carro! ¡Disney! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No pertenece todo a los zombies! ¡Corre! ¡No me incendiamos! ¡Oh! ¡Se incendia! ¡No me muere! ¡No! ¡Vac! ¡Vac! ¡No me muere! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Voy! 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 ¡Esperate! ¡Que voy! ¡Quérate quieto! ¡Quérate quieto! ¡Corre! ¡Aten que ven los zombies! ¡Estamos sobre! ¡Quedan! ¡Quedan solamente uno! ¡Quedan solo uno! ¡Queda solo uno! ¡Uf! ¡Podemos ganar! ¡Podemos ganar! ¡No hay que dejarnos morir! ¡No hay que dejarnos que nos maten! ¡Aaah! ¡Ya lo escuché! ¡Ya lo escuché! ¡Aaah! ¡Lev... ¡Levántate! ¡Corre! 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 ¡Lo escuchaste! ¡Corre! 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 ¡Sigue! ¡Estoy escuchando pasos! ¡Respacar! ¡Uf! ¡Qué épico! ¡Viene todo! ¿Dónde está? ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Ayuda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Yo estoy muriendo! ¡Yo estoy muriendo! ¡Adiós! ¡He muerto! ¡No! ¡Ví al tipo! ¡Ví al tipo! ¡Creo que puedo ganar! ¡Ví al tipo! ¡Ví al tipo! ¡Uf! observar lul épico no cuidado o no y bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo la verdad fue muy emocionante las partidas que hicimos hicimos como tres partidas pero no sé si la voy a poner todas en el vídeo tal vez ponga dos o tal vez ponga las tres resumidas y bueno que te ha parecido santis todo chulo pero casi ganamos quedamos de segundo solamente solamente por los pinches que se amontonaron todos casi casi la verdad es que el modo me encantó no sé a ti pero a mí me encantó a mí también se pone muy tenso si la verdad que sí y bueno para el siguiente vídeo del asedio zombi que bueno lo jugaremos en siete días porque ya saben que los asedios zombi se juegan creo que todos los lunes verdad entonces aquí quedaría el vídeo espero que les haya gustado ya saben que hay muchos like para seguir trayendo este modo y también en sí su río royal en el canal con santis así que eso ha sido todo adiós chau